¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en Rush Wars. Hoy vamos a hacer el ataquito de... Bueno, primero vamos a abrir este cofrecito. ¿Vale? Y vamos a ir con la Domination, no espero gran cosa. Así que, bueno, vamos a ver qué puede pasar. Vamos a analizar este... ¡Hombre, tropitas bajas! Tiene los Kung Fu nivel 9, los Headsmen nivel 10 y tiene los otros nivel 12. Me va a dar guerra el Gampling. Me va a dar guerra el Gampling. A ver... ¿Con qué puedo atacar a este? Yo creo que lo ideal será ir con el Coach. Yo creo que con un Boxer. Un Gorilla. Ninjas. Y Sneaky Ninja, a ver... A ver, a ver, a ver... El Sneaky Ninja lo puedo tirar por arriba y tira él solo la estrellita de arriba. Necesito algo para esos Kung Fus. El problema son los Kung Fus. Vale, el Kung Fu con las tres Pitcher... Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos para allá. Vamos para allá con lo que tenía ahí preparado. Con esto. Yo creo que sí. No sé yo si el Boxer o lanzar un... O poner un Láser. Yo creo que sí. Voy a poner un Láser y voy a llevarme el Gorilla. Voy a llevarme otra Pitcher, pero bueno, no... Espero que no haga falta. Por los Jetpack, ¿eh? Vamos a ir así. Vamos a ir así, a ver... El Sneaky Ninja, el solo por arriba. El solo por arriba. Va a tirar la estrellita sin ningún problema y luego va a atacar a un par de... De esos Trupa que hay ahí. Si es que resiste. Tengo que ir por delante con el Gorilla. El Láser y tres de estas. Vamos a ver así. Es que no sé si jugármela, tío. Necesitamos las victorias. Aguanta, 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 aguanta. Bien, aguanta bien. Ya tenemos una. Vamos, necesito que aguante es el... No, me va a fastidiar. Me va a fastidiar esto. Vamos, ¡mátalo! Vale, 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 vale. He tenido que tirar del satélite porque no estaba... No lo tenía del todo claro. Menos mal, he aguantado el coach, ¿eh? No hemos utilizado el coach, no hemos utilizado unas de las Pitchers y nos hemos llevado las tres estrellas. A ver qué me trae este. Cañoncito nivel 8 y Gamplin nivel 11. A ver, en este... Necesito también un Láser para los Jetpack. Aquí yo creo que me puedo llevar dos. Puedo tirar el Sneaky Ninja por el centro y creo que va a ir el solito por la estrella. Si ataco... Sabes, el Sneaky Ninja lo puedo tirar... A ver, vamos para allá. Vamos a intentarlo, pero creo que solo me llevo dos, ¿eh? Creo que solo me llevo dos. Aquí sí que me voy a llevar el coach y lo vamos a activar. Me voy a llevar el Boxer, un Láser, un Sneaky Ninja seguro y... Y el resto así. Aquí igual puedo no utilizar el satélite. Pero a ver, el Sneaky Ninja tiene que ir por el centro y ir a por la estrella de arriba. A por esta de aquí. No estoy 100% seguro de que lo vaya a hacer. Tengo que tirar esto para el Gorilla, esto para los Jetpack. Y para ayudar al Gorilla con el Gampling, vamos a ir así. Yo creo que solo me llevo dos, ¿eh? Pero bueno. Vamos a ver. La clave es el Sneaky Ninja. Vale. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Qué pena, qué pena ese Gampling. Me va a fastidiar. No me la juego, no me la juego. Tengo que tirarlo. Ah, vale, 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 que me queda... Pues nos llevamos las tres. Nos llevamos las tres, ¿eh? Contaba solo con dos. Me ataco a gastar más tropas de las que me gustaría. Pero bueno. No está mal, no está mal. Nos llevamos ahí esas tres estrellitas ayudando al equipo. ¿Vale? Y con esto nos ponemos una por encima de ellos. De mi equipo falta... Falto yo por terminar de atacar. Falta Lord Swag. Y otros cuatro. Realmente. Y otros cuatro que no sé si iban a atacar. Y de ellos faltan cuatro. El Frank este. El Kaido. Que no sé por qué no han atacado más. Y este también tiene que atacar. Vale. Joé. Y este tiene al osito, ¿eh? Vale. A ver qué me tiene Flavio. Mucho Span, ¿eh? Y no me quedan casi Pitcher. Este no le puedo atacar, ¿eh? Este yo creo que no le puedo atacar. No. A ver qué... Bueno, lo puedo ver aquí. Me queda... Lady Granade. A ver. Me quedan tres gorilas. Es que tres gorilas no me sirven de nada. Contra este yo creo, ¿eh? No. Es que tengo Lady Granade. Me quedan dos granadas. Dos Pitchers, quiero decir. Dos láser. Y es que lo tienen muy bien distribuido, ¿eh? Lo tienen muy bien distribuido. Podría intentarlo, pero entre el Tesla... No me quedan satélites para poder lanzar el ataque. Vamos a tratar de ver otra. Vamos a tratar de ver otra. A ver. Aquí dos yo creo que me puedo llevar si logro matar bien a ese Boxer y a esos Kung Fu medianamente rápido. El cañón tiene que caer al mismo tiempo que ellos. El Jetpack no creo que sea un problema. Claro. Es que si voy así me quedo vendido. No. Creo que solo dos, ¿eh? Dos y fastidiado, ¿eh? No sé si quitar el Boxer. A ver. Vamos a analizar otra vez. Si me llevo el Boxer era para el cañón. Que esto no es el Gambling. Para el propio cañón y para su propio Boxer. Pero no sé si me interesa más el Gorilla. Vamos a hacer el cambio. Vamos a quitar nuestro Boxer. Vamos a poner al Sneaky Ninja y otro láser más. Me la juego para las próximas porque solo me quedarían Gorillas, Boxer y Sneaky. Pero bueno. Por el que dirán. Vamos a atacar así. Tengo que ir con todo. Ya estamos en la recta final. Pocos ataques me faltan. Y a ver qué pasa, ¿eh? Me da... Me da miedito. Me da miedito porque ese... Vale. Eso va bastante bien. Ahí. Vale, vale, vale. Matar rápido a ese Boxer. ¿Vale? Los Kung Fu's. Los Kung Fu's. Me han matado a la... A la... A la Pitcher. Y es que el próximo Kung Fu no lo mato. Boxer no lo mato. Hombre. Si se distraen vienen hacia abajo. Puede que tenga una opción. Si... Con el Sneaky Ninja. Voy a tener que tirar el Sneaky Ninja. Tiro el Sneaky Ninja y me llevo las tres. Ya está. Vale. Me he guardado una Pitcher. Me ha venido bien. Me va a venir bien para el próximo ataque. Pocos ataques, ¿eh? Voy a hacer. Estoy gastando muchas tropas. Pero es que... Es lo que hay. No puedo... No puedo evitarlo en este punto. A ver. Contra este... Es que para lo que me queda no puedo. Buah. Este está fatal distribuido, ¿eh? Lo que no tengo es nada contra esos helicópteros. Puedo tratar de atacar por arriba. Y con un poco de suerte... Rodea. Pero no creo, ¿verdad? Demasiada paja mental la mía. Con un poco de suerte me llevo dos. Porque ese cañón de plasma está muy pegado a ese Tesla. A ver. Voy a llevar todo lo que tengo. No hay más. Así que... A ver. Tengo que ir... Tengo que ir con todo. Voy a ir así. Y voy a tirar la pitcher por aquí. No. ¿Por qué la pitcher no va por abajo? Fastidiado. Estoy fastidiado ya. Se activa eso. No tengo nada contra ellos. Que el boxer lo tira. Y tengo el Sneaky, ¿eh? Me llevo las tres. Sin el Sneaky. Vale. Tengo un ataque solo con... Solo un intento con el Sneaky. Uno que tenga claro la vía... O medianamente claro. Mira. En este podría... Me llevo esta. Me voy a llevar esta. Ya está. Le ataco aquí. Solo tengo el Sneaky Ninja. Así que nada. Vamos a tirarlo por aquí arriba. Espero... No hay ninguna trampa que pueda activar este. Solo espero que no meta la gamba y se vaya a por el cañón. Nah. Lo tira. Vale. Pues perfecto. Creo que nos llevamos diez. Tan solo en cinco ataques. ¿Cinco ataques? Fueron todas de tres estrellas menos este. A ver cómo es mi resultado. Trece estrellas. Trece estrellitas en cinco ataques. Vale. Ya me pareció a mí un poquillo raro. Sí. Porque al final fueron cuatro ataques de tres estrellas y uno de una estrella. Así que bastante bien. Hemos sacado ahí un poquito de distancia porque aún encima no ha sido como otro vídeo que hice. No sé si fue el vídeo anterior de Domination en el que por jugar partidas que ya habían jugado mis compañeros no me lleva a tantas como como podía. Así que nada chavales espero que os haya entretenido. Que os haya divertido. Al final os dejo aquí el resumen. ¿Cuántas? Estamos ya en silver. Deberíamos conseguir 30 más. Lo veo un poco complicado porque no tiene pinta de que vayan a atacar esos de ahí abajo. Solo confío en que ataque Lord Swag. El resto no ha hecho ni el draft. Y queda una hora de Domination. Así que nada. Nos vamos a quedar así. Con 51 estrellitas. Espero que Lord Swag ataque. Y a ver. El resumen. Pues eso. Cinco ataques. Trece estrellas. Bastante bien. Bastante contento. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.